Bienvenidos a una nueva experiencia de audio. En esta oportunidad, vamos a experimentar en la comparación de dos cápsulas magnéticas, escuchando con sonido natural ambiente. Para este ensayo, vamos a utilizar un mezclador de audio profesional, conectado a un amplificador valvular, y unos parlantes de alto rendimiento, JBL. En el brazo izquierdo, tenemos instalada la cápsula Ortofon, 2M Red, la cual se conecta a la entrada del canal 1, del mixer profesional, Behringer, VMX100. Y en el brazo derecho, tenemos instalada una Shure, M95EDM, la cual se conecta a la entrada del canal 2. Con los niveles de ecualización y volumen idénticos, para los dos canales. La señal de audio será amplificada por este módulo valvular, quebra un estereoramic, y lo haremos sonar con unas cajas acústicas JBL, de tres vías. El sonido ambiente será registrado por este celular Samsung, A71. Espero se puedan apreciar correctamente las diferencias en la reproducción del disco, para poder sacar una buena conclusión de esta prueba. ¡Suscríbete! 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 Felicidad Ven, que la noche te llegará Hacemos a soñar con nuestra felicidad Tú, en mis manos van a enviar Que ahora te hagan y pagar y ser Cada vez que quiera yo Tus palabras llegarán Cielo, que nuestra promesa guardará Con los ojos le diré Te quiero y tu cuerpo será